Hola a todos y bienvenidos, el día de hoy también les voy a hacer un videoblog porque vengo a Pandora a ver la colección nueva que salió para otoño pero antes de bajarme del carro quiero enseñarles las cositas que tengo puestas tengo ahí puesto el open bangle con un ojito, ya ustedes saben, para los malos ojos y para las malas lenguas este diseño en color azul que tengo puesto es sobre mi cumpleaños también tengo otro con muranos azules que tiene búhos y estrellitas ese es un diseño nuevo que empecé que todavía no sé qué más agregarle, más adelante les compartiré un video sobre ese diseño y sobre qué representa para mí los otros dos pulsos que tengo son de Alex y Annie, el de la bolita del mundo y el de la lechuza bueno entonces vamos a bajarnos para ir a Pandora y ver la colección nueva del mes de otoño también déjenme enseñarles los anillos, tengo las estrellitas, ese del medio es lápiz azul creo que es como se dice, que es el del mes de septiembre y tengo ese que tiene smartte azul también que me gusta muchísimo aunque no tengo puesto el pulso que combina pero bueno no importa así que vamos para Pandora caballeros y cuando yo entre les enseño un poquitico más quiero aprovechar también para enseñarles lo que tengo puesto de cadena tengo el floating locker con dos petits, un pececito y la piedra del mes de septiembre y por aquí tengo otra cadena, que esto es algo que yo nunca hago, yo no sé de ponerme dos cadenas juntas pero bueno hoy me dio la gana de hacerlo con el búho de Harry Potter en esta mano como pueden ver solamente tengo un anillo que no es de Pandora y tengo también el reloj una cosita que sí quería aprovechar para decirles es que por favor caballeros se pongan sus máscaras, la cantidad de personas que yo he visto en la calle con estas máscaras más puestas vaya da pena que la humanidad haya llegado hasta este punto en el que ni siquiera respetan ponerse esto he visto personas que se lo ponen en el cuello como si esto fuera un collar he visto personas que se lo ponen con la nariz afuera, con la boca afuera la verdad es que eso es una falta de respeto caballeros si se van a poner esto pónganselo bien si no, no se lo pongan, quédense en sus casas no hay necesidad de enfermar a las personas presten un poquito más atención así que vamos a ponernos esto porque estamos en la calle y estamos a punto de entrar al amor y bueno caballeros no les pude grabar en esta tienda porque desafortunadamente no tienen la cajita que están dando para la promoción y como ustedes comprenderán si yo me voy a gastar mi dinero es para que me den la caja no es verdad, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir a otra tienda y cuando yo llegue ahí les grabaré, si me dejan y bueno como pueden ver ya terminé aquí en Pandora afortunadamente esta tienda si tenía el joyero así que pude comprar las cositas que vine a buscar para llegar a la promoción y que me dieran el joyerito gratis déjenme ver si puedo abrir esta cajita porque está bien difícil para que puedan, no mira para esto, no puedo abrirlo, espérense es que estas cajas son súper difíciles de abrir especialmente con una sola mano pero ahí pueden ver las cositas que escogí fueron tres charms nada más porque lo único que yo quería era llegar a la cantidad de la promoción esto es un águila pero bueno más tarde yo les enseño los charms de cerca para que puedan ver mejor los detalles así que nos vemos en un ratito ahora les voy a enseñar las cositas que compré pero primero les voy a enseñar el joyerito que me dieron gratis por la parte de abajo no tiene nada una calcomanía ahí que tengo que quitarle aquí dice Pandora y en la parte de arriba tiene la corona con el número 20 según tengo entendido este joyero es por el 20 aniversario de Pandora y parece que lo hicieron con el fin de poner los 12 charms exclusivos del 2020 por eso tenemos aquí 12 huequitos y tenemos también un espacio como pueden ver para poner un pulsito ahí les voy a enseñar los charms que yo escogí el primero es esta ardillita que me gusta muchísimo vean qué cosa más linda los ojitos son negros me parece que es esmarte no parece que es piedra parece que es esmarte me encanta este charm tiene unos detalles preciosísimos véanle la colita la parte de abajo miren las orejitas miren la boquita miren esa naricita que linda me encanta y ahí entre las manitas podemos ver que tiene una nuez el próximo charm que escogí me gusta muchísimo y es esta preciosidad vean qué cosa más linda vean qué cuerpecito más lindo es un charm que me gusta muchísimo uy es un charm que me gusta muchísimo a pesar de que tiene varios corazones podemos ver que tiene un corazón en cada ojito la naricita es un corazoncito también lo que está es boca arriba lo ven ahí pero vean qué linda con ese lacito en su cabecita vean ese cuerpecito en la pelvis también tiene un corazón y lo que más me gusta de este charm mirenle las nalguitas es un corazoncito pero es un corazoncito bien puesto porque la verdad es que me gustó muchísimo que le hayan puesto un corazoncito ahí me da tanta gracia porque caballero vean eso que en la cuita está la carabelita esta el próximo charm que escogí es un águila la razón por la cual se los estoy enseñando es porque lo compré y quería compartirlos con ustedes pero mañana nada más que abra la tienda voy a irlo a devolver porque la verdad no sé por qué lo compré cuando llegué aquí a la casa lo puse en uno de mis pulsos y no me convenció lo veo feíto no sé por qué en la tienda me llamó la atención pero la verdad es que no no estoy feliz con él no estoy conforme y cuando yo no estoy feliz y conforme con algo no me puedo quedar con eso entonces mañana nada más que abra la tienda que abre a las 12 del día yo voy para allá como Juana que se despe tronca a cambiar esto por el Puesco Spin entonces como les dije se los estoy enseñando porque fue parte de la compra pero mañana lo voy a cambiar por otro charm pero no se preocupen porque mañana cuando yo coja el otro charm yo les voy a enseñar el charm que escogí para que vean qué bonito y bueno caballeros espero que les haya gustado este video cuídense mucho y nos vemos en el próximo logramos